Y continuamos con nuestro programa Así de Fácil, junto a Agua Plus. Estamos todas las tardes acompañando a nuestro programa Así de Fácil con Agua Plus, disfrutando todos los días esta exquisita agua purificada. Nosotros la disfrutamos acá junto a nuestros monitores y monitoras. Esta exquisita agua de Agua Plus. ¿Usted hizo su pedido? Me imagino que sí. Ahí están en pantalla los teléfonos de Agua Plus. Pídala y consuma todos los días agua porque es bueno para la salud. Y sobre todo si es Agua Plus. Vamos a dar la bienvenida, ya estamos listos. Ahí con el profe Hugo, que muchas amigas estaban preguntando por él. Ya está con nosotras. ¿Cómo estás Hugo? Hola, hola. Muy buenas tardes a todas ustedes. Un gusto estar con ustedes una tarde más aquí en nuestro programa Así de Fácil. ¿Me echaron de menos? Yo también le he echado de menos a ustedes. Pero aquí estamos nuevamente con estos proyectos. Yo le hago proyectos prácticos para ir decorando un poquito el hogar. Bueno, yo diría algo muy, muy sencillo. Porque quiero iniciar, ya hemos hecho algunas cositas en Pacho, pero quiero hacer un pequeño cursillo porque alguna señora me dice el profe haga algo más sencillito primero para ir entendiendo la técnica. Bueno, aquí estamos entonces con un proyecto sencillísimo y vamos a irnos complicando semana a semana. Y ojalá, ojalá terminar haciendo un cobertor. Así que vamos. Que quedan muy lindos. Vamos a ir viendo acá. Pero para no irnos tan rápido con un cobertor grande, vamos a hacer un cobertor para cunas. Ahí me... Cam, mira, ahí estamos viendo el cojín. Ya. Este simplemente hemos trabajado con cuadrado. El patchwork es muy geométrico. Así que en este caso solamente... Ah, por eso a usted le gusta el patchwork. Sí, el patchwork es excelente. ¿Cómo va relacionado con las matemáticas? Sí, en ese caso se trabajó un cojín solamente con telas en tonos azules, celestes, algunos toques de blanco. El estilo le llamamos tablero de ajedrez o el damero también. Y el tamaño, si uno lo hace muy pequeñito, más o menos de 5 por 5, se conoce como el estilo militar. Ah, bien. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto, ¿sí? Y los materiales, pero sencillísimos también, pues, y económicos. Bien. Ahí, mirá. Y en toda casa hay un montón de telas muchas veces. Lo importante es encontrar que sean más o menos de la misma calidad. La misma calidad. Vamos a la lista de materiales. Veamos. Para este práctico cojín necesitamos 9 cuadrados de tela estampada de 12,5 por 12,5 centímetros, 50 centímetros de tela lisa, napa, tijeras, aguja y alfileres. Bien. Ahí está la lista de materiales que son, es muy fácil. Hay que tener los colores que vamos a combinar. Eso es importante, los colores y los diseños. En este caso son todos diseños pequeños. Son diseños pequeños, ¿sí? En cuanto a la tela. Muy bien. Ya, otras recomendaciones. Cuando uno vaya a trabajar con Pacho, yo siempre recomendaba la tela de algodón. Pero a veces es imposible encontrarla en algunas ciudades, soy 100% algodón. Si no pueden algodón, ocupen papelinas. Lo importante es que ocupen el mismo tipo de tela. Si van a ocupar telas sintéticas, que sean telas sintéticas todas. ¿Por qué? Porque cuando uno plancha, por ejemplo, mezcla algodón con sintético, el algodón necesita una temperatura más alta en la plancha y el sintético menos. Entonces uno plancha el algodón y el sintético se le va a recoger, o como decimos en Chile, se le va a achurrascar. ¿Sí? Se le va a perder todo su trabajo. Entonces, es importante. Si va a trabajar con telas sintéticas, digamos, con más porcentaje de poliéster, que ocupe que sea todo poliéster. El trabajo va a durar, digamos, es menos durable. El patchwork, yo le digo, de ahí le voy a contar alguna anécdota, dura muchísimos años. Ya. El primer proyecto que vamos a hacer, ya hemos hecho otras veces algunas cosas de patchwork, pero ahora vamos a hacer un pequeño ciclo de patchwork. Es cortar, en este caso, cuadraditos. Yo acá corté de todo, las telas que tenía, pedacitos, en este caso, son de 12,5 por 12,5. Ahora, ¿por qué 12,5? Por lo general, el patchwork, digamos, el patchwork originario de Inglaterra, Estados Unidos, entonces las medidas ya son en pulgadas. Entonces, cuando pasamos a nuestra transformación de unidades a centímetros, quedamos entre 12 y 12,5 centímetros, para que nos quede un cuadrado aproximadamente de 10 centímetros. Lo que en onda americana serían 4 pulgadas. Una pulgada son 2,5. Entonces, para no enredarnos, corté acá cuadraditos de 12,5. Igual como los que usan nuestros chicos en el colegio, que son de 10 por 10, estos son de 12,5. Puede hacerse una plantilla, ir marcando, o bien con una regla. En otro programa vamos a hacer cómo cuadrar una tela, porque a veces hay problemas con eso. Pero por hoy día, muy sencillito. Entonces, voy a trabajar primero con dos colores. Voy a trabajar con cinco. Entonces, acá hacemos el tablero de ajedrez. Los voy a poner, presentar primero, de esta forma. Acá ustedes pueden jugar, si no lo quieren hacer de esta forma, pueden variar la combinación. Aquí estoy poniendo simplemente alternados. Este me quedó cambiado ahí. Ese acá, ese acá, un amarillo, y un, este medio turques. Ahí tengo una composición. Si no le gusta así, usted puede jugar, puede cambiar. Puede, por ejemplo, también correr el color, jugar con tres colores. Sacamos una y la cambiamos por otra. Pueden ser todas distintas, pero necesito nueve cuadrados. O bien, los cuadraditos que encontró. Si no le gusta así, simplemente empezó a buscar, como le he dicho en otros programas, la camisa del esposo, el vestido de su niña cuando era chica, ya le quedó grande. Dijimos, ella creció. tomamos colores nomás, sin ningún patrón, por ejemplo, y componemos igual, pero siempre tiene que ser nueve, tres por tres. Una vez que tenemos eso, vamos a tomar, aquí, esta era nuestra pieza central, y esa, y cosemos en, en este caso, una especie de columna, una fila. ¿Sí? Tengo esa, esta y esa. Esta ya la tengo cosida. Detalle importante. En este caso, las costuras, las tiro hacia el lado oscuro, a los extremos. La costura no se abre, sino que las planche hacia acá y la otra hacia allá. Lo mismo en el otro extremo, las costuras hacia afuera, y esta, las costuras hacia adentro. Cosa que cuando usted pase máquina, no les quede acá, todo un montón de costuras, mucha tela, y le va a quedar muy grueso. Entonces, unas costuras para allá, y otras hacia abajo. Eso nos ayuda, a deslizar la máquina, con mayor facilidad, y también evitamos que la aguja, se nos pueda quebrar. Entonces, tengo eso, ahí. Ahora, que tengo hecho, las tres filas, esta, la montamos sobre esa, y unimos a máquina, y finalmente, lo mismo con la otra. Eso nos produce, este tablerito que tengo acá. Antes que continúe, llamó una persona, dice que no entiende, cómo, las medidas de los cuadros. 12,5 por 12,5. Es un cuadradito, en un cartón, mida 12,5 y 12,5. Tan sencillo como eso. Ahora acá, tengo un cuadernillo, que lo mandé a multicopiar, para, del día miércoles, jueves, lo pueden pasar a buscar, donde viene, montón de diseños, y vienen las plantillas, cuadrados, triángulos, vienen también los hexágonos, para empezar a trabajar. Como les digo, vamos a estar en un ciclo, así que vamos a ir dando, varias, varias técnicas. Pero acá, simplemente cuadrados, de 12,5 por 12,5. Lo que les decía, con respecto a las costuras. ¿Y por qué no fue 12 nomás? Ah, por lo que les decía, por el efecto de las pulgadas. Podrían dejarlo de 12. Ya. Podrían dejarlo, lo que pasa es que, el pie de la máquina, tiene un ancho. Sí. ¿Sí? Y eso varía. Algunos pies de máquina, son más anchos, otros más angostos. Entonces, lo dejé estandarizar, dije, ya 12,5, pero pueden usar 12, no habría problema, si lo hacen de 12, no habría problema. Le va a hacer la chica, un poquitito, pero no afecta tanto. Fíjate, que aquí, todas estas costuras, se vienen hacia el centro, y esas hacia allá. Y no quedan las costuras cruzadas. Sí. Esos son detallitos. yo les decía, cuando cosen, estas dos costuras, hacia arriba, estas hacia abajo, la del otro lado, hacia arriba, y la del centro, hacia el medio. Entonces, eso ayuda mucho, que no se me junte mucha costura. Ya tengo entonces esto. A esta parte, en el patchwork, se le llama el top, o la parte superior. ¿Qué le hacemos ahora? Le vamos a hacer, lo que llamamos, las cenefas. Y acá, sumamos, si yo quiero hacer un cojín, de 40 centímetros, y acá tengo 30, nos faltan 10 centímetros, entonces le agrego, una huinchita acá, para que me dé el largo. Ahí. Bájala un poquitito pasada. Le agregamos una acá. Agregamos otra abajo, en la parte inferior. Tengo esas. Pasamos máquina, ahí. Voy a poner el pinche de la con unos alfileres. Esto lo hice el otro día, cuando armamos el juego de naipe, que era el otro cojín. Sí. Allí. Allí. Acá. Y esto estaría cosido ahí. Lo mismo en la parte inferior. Y ahora, que han cosido eso, planchan, y le agregamos esta pieza, desde la parte superior, hasta la inferior, cortamos acá, y lo mismo allá. Entonces, una vez que tienen el top, la parte superior, le agregamos las dos cenefas arriba y abajo, las cosemos, después una a cada lado. Eso nos lleva al que tenía, a ver, me falta uno que tenía por acá, mano. Acá lo tengo. Y aquí. Este está en tonos rosas, y algunos burdeos. Entonces, este está completo. Fíjese ahí. Y había preparado otro, acá en tonos verdes. La misma combinación, los mismos cuadraditos, tres por tres. Le da los nueve. Ya. ¿Qué viene después? Toman un trozo de napa. Esto es la parte fundamental. Esto es lo fundamental. Tomamos un trozo de napa, la parte inferior, y simplemente con máquina hacemos el acolchado. Y con esto después formamos el cojín. ¿Sí? El resto es simplemente hacer la funda posterior. Muy bien. ¿Por qué le indico este proceso? Este es el más fácil para hacer después un cobertor. Vamos a armarlo con posterioridad, pero para que vayan viendo. Aquí estuve trabajando. ¿Sí? Y acá tomé telas al azar. Simplemente, todos los retazos que tenía, hice 24 de estos, y esto me va a permitir armar un cobertor de dos plazas. Estamos hablando de un metro ochenta. ¿De dos plazas? De dos plazas, sí. ¿Pero son cuántos cuadrados? Veinticuatro. 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 Pero cada uno se compone de nueve por nueve. Simplemente corté al azar telas nomás, manteniendo cierto, por ejemplo, una línea de colores. La misma, claro. Fíjate, el mismo verde se repite, amarillo pero es distinto, el rojo es distinto. Sí, pero manteniendo la... Que se mantenga la unidad. Los colores, bien. Acá hay veinticuatro. Ese va a ser para armarlo en un futuro programa. ¿Sí? Entonces, pero por hoy día... Que la liga empiece a trabajar. A cortar, sí. Y otra cosa acá, en el taller, también pueden ir al taller. Yo estoy armando bolsitas para vender, hacer el cojín primero, ¿no? Se tiran al tiro con un proyecto grande. Les recomiendo, vean ustedes, vamos a hacer varios diseños. Y después dicen, ah, me gustó ese para el cobertor. No hay que hacer cosas que se pongan a hacer el cobertor y después dicen, ese está más bonito. Claro. ¿Sí? O ese... Claro. Vayan viendo primero cuál le... Vamos a hacer diseño y vamos a ir aplicando en distintas cosas. Ya, una vez que entonces esto, nos vamos a la funda y armamos el cojín. ¿Sí? Pero la parte fundamental del patchwork es hacer esto. Entonces, creo que traté de hacerlo lo más paso a paso. Bien. ¿Volvamos a la lista de materiales? Volvamos a la lista de materiales. Para este práctico cojín necesitamos 9 cuadrados de tela estampada de 12,5 por 12,5 centímetros, 50 centímetros de tela lisa, napa, tijeras, aguja y alfileres. Ahí está la lista de materiales para trabajar esta técnica que es el pasúa. Recuerde que vamos a hacer varios trabajos para que usted vaya viendo y se vaya entusiasmando. Como decía el profe Hugo, no los tiremos con el cobertor todavía porque tenemos que aprender varios. Acá vamos a mostrar un diseño distinto a los cuadrados. Mira, en este caso, este lo vamos a hacer la próxima semana. Este es un proyecto que está hecho en base a triángulos. Entonces, como decía, el patchwork es básicamente geométricos. Vamos a trabajar con cuadrados. Ahí me gustaría que lo mostrara. ¿Se lo pueden enfocar? Ahí está. Este es un poquito más grande. Levanta un poquito, Hugo. Eso es para que las amigas lo puedan apreciar y que vean que son triángulos. Este es básicamente un tapete para poner en el piso para la salida del baño. Puede ser para poner los pies cuando uno se levante en la mañana o bien para su mascota regalona. Si tienen su mascota ahí también. Este es una medida aproximadamente de 80 por 60. Vamos a hacer en otro momento otros modelos más pequeñitos como individuales. Pero la idea, insisto, es que vayan aprendiendo cómo unir las piezas, cómo mezclar los diseños. Ese es uno. Este otro, reciente hablaba un poco de la historia. Este tiene muchos recuerdos porque este se lo hice a mi hija. Estaba bebé. Estamos hablando hace varios años. Mi hija ahora ya está en la universidad. Tiene 20 años. Así que imagínense, esta es tela de algodón con todo el training que significa eso. Me recuerdo cuando uno la tomaba, la sacaban del baño para abrigarla. Cuando le cambiaban su pañal. Entonces tiene mucha historia este cobertor. Y así como es... Y como es de tela de algodón... Adurado. Adurado. Esa es la garantía que tienen las telas de algodón. Uno a veces sale un poco más caro el algodón, pero a la larga es una inversión porque esto tranquilamente puede pasar ahora para mis nietos. Claro que sí. O para mis nietas en este caso. Porque está intacto. Fíjate. Y tiene el otro lado... Bueno, al otro lado uno le puede buscar un diseño. Sí, una tela. Pero este en frente. Así que yo las invito. Tenemos todo el invierno acá en el hemisferio sur para entretenernos cortando, cosiendo ahí. Claro que sí. Si quiere ir al taller pida, voy a ir a hacer un cojín, yo le armo una bolsita y se va a una tarde y lo puede coser a mano. Si no, no necesita máquina. El patro originalmente es a mano. Es a mano. Originalmente es a mano. Así que bienvenida al taller cuando quiera. Ah, no me tengo que olvidar. Mañana en mi taller a todas las alumnas y las que han ido el año pasado que se me han perdido por ahora, estamos celebrando el Día de la Madre. Ven ahí en el Facebook, me mandan un mensajito ahí que van a ir para considerarla. Torta de ciruela y un pastelito de choclo para tomar un dulce o salado. Para antojarlas un poco. Claro que sí. Que estés muy bien. Gracias, Cami. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes con ese bajar de cama o un tapete. Que estés muy bien. Nosotros también tenemos que irnos rápidamente, amiga. Espero que hayas disfrutado el programa junto con nosotros y hayas aprendido igual que yo. Aprendí. Siempre voy aprendiendo algo. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga. Chau, chau.